La segunda jornada del Peque Maratón ha reunido en el Estadio Municipal a alumnos de primaria de los colegios Francisco Echamendi o Valdeolletas, entre otros. Una actividad que se prolonga durante tres días en los que los más pequeños practican sus habilidades con ejercicios que fomentan sus capacidades motrices y el trabajo en equipo. Lo que se pretende es que puedan hacer deporte, que puedan correr, que se lo pasen bien, pero estamos hablando de niños entre 6 y 7 años, son primeros y segundos, y un éxito, porque son 1.700 niños, como decía, más de 20 centros y están pasándoselo estupendamente bien. Yo creo que lo que se trata, porque además les van haciendo circuitos, es que vayan yendo por todos los grupos que están practicando sobre todo el tema de psicomotriz, o sea, juegan, se lo pasan bien, un día estupendo y además practican psicomotricidad, que es lo que desde la Delegación de Deportes quiere, que se sigan habituando a estas prácticas saludables. Una iniciativa organizada por la Delegación de Deportes en la que los participantes debían completar dos circuitos, cada uno integrado por 12 estaciones. Una jornada que para los niños se convierte en una ocasión especial para salir de clase, practicar deportes menos habituales y sobre todo de aprender haciendo lo que más les gusta. También hemos jugado a una pelota que se sienta, se agarra y salta. Pues a darle pata al balón, al fútbol y lanzar la pelota para arriba. Pues las pelotas que se sientan encima y botas y también un circuito muy guay. Me ha gustado lo de las pelotas, botar y botar. Ha sido muy divertido. Una actividad para la que el Ayuntamiento pone en marcha un dispositivo de seguridad y organización integrado por más de 60 personas y que este año ha superado las expectativas de participación de la Delegación.